Winsy, Winsy araña subió a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y se secó la lluvia Y Winsy, Winsy araña otra vez subió Y la viborita es así, miren Una viborita larga y finita Se pasea sobre mi balcón Con fundir pie de la cabeza Una campanita y en la cola un carajol Muy bien, se la vamos a cantar todos ¿Están preparados? ¡Sí! ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Entonces que comienza la música! ¡A las palmas! Un cuerpo brillo se metió en la tema De pronto asomó la cabeza Miró al tal y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y un poco brillo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró al tal y al otro ¿Y qué pasó? Y el paso se terminó Abre esa viborita como la prepara ¡Vamos! 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 Estás preparando para los cursos... ¿Me hacés acordar al dollars Pulou cuando estaba con la extraña dama que iba a descanso al convento y no me da la respuesta que era de ellos No doe, es eso Dame eso por favor. Dame, dame. Dame esto. Violeta Margarita, ¿qué te pasa? No, 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 no. ¿Usted entiende? ¿Qué te pasa Violeta Margarita por favor? No, 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 no. No, yo no lo entiendo. Con esto, como que yo voy a buscar una cosa que va a hablar ninguno. Esperen. La verdad es que yo no te entiendo. No, 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 no. Vireta Margarita, mirá lo que tengo. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, se te cayó un diente, Vireta Margarita! ¡Ay, pero no te cuesta! ¡Ah, por eso me da vergüenza lo que yo regalaba! ¡Mirá cómo quedé! ¡Ay, qué feo me queda sin dientes! ¡Ay, Dios mío, mire! Te voy a decir algo. Te voy a decir algo, Margarita. No importa, porque después te nace otro. Se te cae el diente del chiquero, pero a tu edad, creo que no va a nacerlo. ¡Ay, que fui atrás sin dientes! Y no, vas a tener que ir a un dentista que te haga un diente postizo. ¡Ay, qué feo! ¡Un diente postizo! ¿Y qué podemos hacer ahora? Yo te voy a contar algo. Yo te voy a contar algo. ¿Qué me vas a contar? Cuando era chico me pasó lo mismo. Tejé el diente abajo de la almohada. ¿Sí? ¿Querés saber qué pasó? ¡Sí! ¡Contáse! ¿Querés saber qué pasó? ¡Sí! Bueno, bien fuertes esas palmas y presten mucha, pero mucha atención. ¡Vamos! 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 Ay, talentiza. Vos me decís que el ratoncito Pérez me va a solucionar este problema. Sí, sí. Tome. Sí, tome, sí. ¡Ay, buen! ¡Saludos chicos! ¡Chao, vení, ratoncitos! ¡Chao, ratoncitos! ¡Ay, qué contento! Por lo menos Violeta Margarita vuelve a sonreír. Ahora yo quiero que ustedes me ayuden. Vamos a pasarles toda nuestra energía positiva. ¿Me van a ayudar? ¿Sí? No los escucho. ¿Me van a ayudar? Así nos preparamos para bailar la última canción. Pero me gustaría bailarla con todos. A ver, vamos a levantar una mano. Una mano bien alta. A ver, la vamos a mover. Muy bien. Ahora vamos a levantar la otra mano. Los papás que están sentados también pueden mover la mano. Muy bien. ¿Qué tal vamos a pasarles toda la energía positiva? ¡Ay, qué lindo! ¿Ellos a vos y vos a ellos? Ellos a nosotros. Ay, por eso. No, por eso. Bueno, y ahora que les parece si movemos un pie. A ver. Pero sentado nadie va a poder mover un pie. Sí, van a poder. Yo no veo que nadie. Esa señora, ¿por qué no mueve el piecito? Así nos pasa su energía. Vamos. Ella nos mueve cuando vende tarjetas. Claro. Ella mueve el vientre haciendo hula hula. Hula hula. A este señor no le digas nada porque te lleva a la sala de la topia. Bueno, ahora vamos a mover la cabeza. A ver cómo mueve esa cabeza. Hablar y hablar. Las manos arriba. Manos abajo. Manos arriba. Manos abajo. Manos abajo. Aplausos. Fuerte. Me apuente. Un grito. Un grito. Ahora si están preparados para bailar, queremos que bailen todos. Contamos hasta tres las palmas y que comience la música. ¡Uno, dos, tres! 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 ¡Uno, un grito! ¡Uno, dos, tres! Se apagará la luz, los sueños dormirán Pero tu corazón se veía, planteando una vez más Adiós, adiós, adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Hoy te piden sus amigos, quieren despedirse Para mañana volver a divertirse con vos Chao, chao, te decimos adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Hoy te piden sus amigos, quieren despedirse Para mañana volver a divertirse con vos Chao, chao, te decimos adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Hoy te piden sus amigos, quieren despedirse Para mañana volver a divertirse con vos Chao, chao, te decimos adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Adiós, chao, chao, te decimos adiós Adiós, te decimos adiós Gracias Muchas gracias Gracias Chao, chicos Espero que les haya pasado bien Vamos a hacer el sorteo ahora A ver quién se gana Un premio de la bomba para ir a la plaza a jugar a los jueguitos de júbilo Y tienen descuento para festejar el cumple en el salón de fiesta de júbilo A ver Muy bien ¿La pasaron bien? Sí ¿Sí? Se terminó, ya pasaron los tres días Y ensayamos como cinco meses Estamos popetín Estamos popetín ¿Qué dijeron? ¿Que la pasaron bien? Sí Mirá, hay un pañecito ahí Ay, qué lindo ¿En serio que la pasaron bien? Sí No, no escuché nada ¿La pasaron bien? Sí Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más Mirko o Milo, dice ahí A ver, Milo Pérez Milo Pérez Es Leda que no es Milo Pérez, vení Para ir a jugar a los jueguitos de la plaza Así que el fin de semana que viene se van, el domingo Claro ¿El fin de semana que viene o el otro? Ah, Milo Gracias por venir Nora Vélez No, está bien, déjame Nora, vení Norita ¿A dónde está Norita? Allá Levanten los manitos, Norita Allá Allá Vamos Sí Vamos a ver Francesco Ruso Orroso ¿Qué es Francesco Ruso? Ruso Francesco Ruso, muy bien Muy bien, gracias por venir A ver si le alcanzan a la mamá de... A ver si le alcanzan a la mamá de... Ruso, alcanza y a la mamá de... Me voy a perder el nombre ya, qué memoria Tío Sí, Gacopetín, que hay muchos Vamos Sí Tiago Garay Ay, mi amigo Tiago Lo venís Vamos Tiago Garay A ver el que viene Nancy Nancy En Chacabuco 278 Venga Tiago ¿Dónde estás? Gracias por venir Tiago A donde Nancy, que no veo Acá Vení Nancy Dale Nancy Nancy sin apellido Claro Muy bien Vamos, gracias Nair Vital Tome Nancy Muchas gracias Nair Vital Nair está, muy bien Tome Nair Siga, Gacopetín Carlos Lescano Acá El nene, ¿quién es? Ah, no, no ¿Acá qué dice? Carlos Lescano Carlos Lescano Lescano, allá Vamos, Carlitos Siga Son dos numeritos Dos jueguitos Martín Ailán Vení Martín Vení Payasito Gracias por venir Venga Payasito Vení Payasito Desde chiquito viene el Payasito Amparo Andrés Sí, nos va a ver a Payasante Yo me acuerdo Venga Payasito Amparo Andrés ¿Dónde está? Amparo, ¿a dónde? Amparo Ahí está Mirá, tome Bueno, a ver Siga, competí Que hay más Amelie Ailán ¿Qué Ailán? Ailán, Amelie Amelie Ailán Vamos Amelie 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 Venga Amelie 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 La chica Que no pasaron ¿No? También nos va a ver a Payasante Venga Amelie Gracias Gracias por venir Amelie 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 Amelie